hola gente como están esta vez nos encontramos nuevamente en blogs fruits y nos encontramos chicos haciendo un showcase mítico que no lo tengo en el canal y que bueno lo estoy haciendo en 2022 de la poderosa espada de shanks la poderosa saber o sable en español como se le quieren decir a maestría o máster y 600 como pueden ver aquí tenemos la por el poderoso sable de shanks o la saber de shanks como se le quieran decir o la espada de shanks no así que vamos a ver sólo tiene dos ataques y sin mentir es que esta es la mejor espada del primer océano hoy es la mejor espada del primer océano tiene su versión 1 y su versión 2 lastimosamente la versión 1 pues no la voy a poder mostrar ya que ya la evolución y no creo que se pueda desevolucionar no entonces vamos a ver qué tal está la espada de shanks uno que otro combo y sin mentirles creo que es la espada que bueno la primera espada o pey que tuvimos en blogs fruits o sea esta espada ahora mismo es la primera espada p que tuvimos en blogs fruits vamos a ver su potencial con hack y sin hack y con accesorio no primero sin hack y sin accesorios sin nada vamos a ver cuánto daño puede hacer letra z asalto mortal master y 50 como pueden ver hace un daño bastante potente 5436 sólo la letra z o sea esto es de locos mira 5436 único malo este ataque que está muy bonito y demás es que si lo bueno se puede fallar muy fácil si mentirles ataque de aquí si no logres dar todo como pueden ver va haciendo menos y menos daño después vamos a ver un ejemplo del bueno del menos daño que hace pero por ahora si le das completito puede hacer 5436 cosa que es un daño bastante bastante potente voy a fallar un poco para que puedan ver cómo es cuando no das completo hay lo de completo pero les digo yo que generalmente dar este ataque completo es raro tiene una hitbox un poco extraña mira ahí no lo de completo va variando de daño pero el máximo daño que puede hacer es 5 mil 436 sin mentiras dar esta que completo es un poco raro pero si lo logras dar completo ya sabes el daño que hace por clic para la gente quiera saber hace mil 1806 no si ahí pueden ver mil 806 aproximadamente el daño por clic está muy bien y créanmen que vale la pena ahí tenemos otro ataque que es el corte triple el ataque máximo de la espada de shanks master y 125 letra x vamos a verlo por aquí y esto está que hace tres mil 350 si no estoy mal la letra x rompe kenjaki y de la letra z no no estoy muy seguro pero creo que así era no me critiquen después de letras x el que rompe kenjaki y la letra z no para traer que está bien para largas distancias más que todo está siempre va a ser tres mil 350 siempre va a ser ese daño pero ya te digo yo que no es el mejor preferiblemente la letra z hace más daño que la letra x un poco raro pero ahí está no bastante bien y como les digo con algunos clics puedes acabar con enemigos muy fácilmente ahora vamos a verlo con haki y con accesorio obviamente el daño máximo no el mejor accesorio del ca2 los lentes de doflamingo y vamos a verlo letra z asalto mortal no le di como pueden ver esto es lo que suele pasar generalmente no le sueles dar al enemigo y pues quedas con cara de payaso chicos pero bueno vamos a ver una vez más asalto mortal esta vez no le di el combo completo como pueden ver el combo si suele llegar a fallar o sea el combo completo generalmente es bastante difícil de dar pero si le das hace 6 mil 878 y pueden ver unas unos ejemplos de cuando falla letra z no mira ahí dice menos daño pero generalmente si tú quieres dar siempre el combo completo un pequeño truco que le sé es que esté el enemigo debajo de ti así el enemigo está debajo de ti siempre le vas a hacer el máximo daño que es seis mil casi siete mil de daño o sea es una auténtica locura sin mentirles para hacer una espada del océano 1 6.838 o sea esta espada es una locura ya les digo yo que es una locura para la gente que no sepa esta espada se consigue en el océano 1 a nivel 200 y hace un daño descomunal si no estoy mal con el humano b2 puede llegar a ser insta kill así que ojito vamos a ver ahora si el combo completo letra z más letra x la letra x con hack y accesorio vamos a ver cuánto hace 4 mil 239 está bastante bien pero vamos a ver el combo completo no vamos a bajar este enemigo de aquí para que no moleste rápidamente ahí está a ver cae y vamos a ver el combo completo que sería letra z más la letra x ojito con el daño como pueden ver el daño es descomunal el daño es de 11 mil 141 z más x literal y el human b2 que te da más daño todavía puede llegar a ser insta kill así que esta espada se nota que es la espada de shank chicos se nota que es la espada de un jonko ahí pueden ver 11 mil 116 exactamente el daño máximo que hace esta espada con un accesorio con maestría al 600 con haki y demás vamos a verlo eso no lo mostré y se me olvidó obviamente desde este show que hice es completo no vamos a verlo sin accesorio y sin hack y letra z mal letra x 8786 está bien o sea yo sin mentirte esta espada más que todo la recomiendo para el océano 1 océano 2 ya en el océano 3 puedes conseguir mejores espadas pero hasta el océano 2 esta era una de las mejores espadas del juego chicos la poderosa espada de shanks para la gente que no sepa se consigue muy fácil en el océano 1 simplemente hacer un puzzle y la consigues la versión b2 es que está demasiado p para la gente me quiera saber un pequeño datito la espada es de rareza legendario así que bueno la espada de rareza legendario y yo ya creo que voy a dejar hasta aquí el vídeo literal la espada de shanks ahora mismo creo que es una de las espadas más fuertes en el juego o sea sigue siendo una de las que pegan más duro en el juego pero ya no es muy usada en pp más que todo este showcase lo hago para recordar viejos tiempos de blogs fruits como le hice con el bueno el verdadero santoryu que la gente que no lo haya visto vaya a verlo ese vídeo de la true triple katana y las katanas demás pues bueno aquí tenemos otra espada que es la de shanks siento que le falta un rework en animaciones pero de ahí es una espada que está muy potente se merece el título de jonko yo creo que se lo ha ganado todavía sigue siendo útil una espada bastante potente pero le falta lo que les digo yo y animaciones diferentes más que todo lo que siento yo o un b3 no quien sabe también tengo la espada de shanks b3 yo por ahora les muestro la versión más actualizada la versión que la deberían tener ustedes y bueno espero que les haya gustado el vídeo no de la poderosa espada de shanks si es así recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo de blogs fruits en el canal y bueno ya sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye